... Vamos al piso de Radio Rebelde y como te decía, hay muchos temas para charlar en términos de qué pasa en la Argentina y que incluso nos sirven como metáforas de lo que hay que resolver, ¿no? Y qué mejor metáfora, lo digo por supuesto con mucho penar, de los incendios que se están propagando en el centro de nuestra Argentina y que la verdad son muy preocupantes. Pero, como anunciábamos hace un ratito nada más, hay un proyecto de ley que lleva adelante Máximo Kirchner y que tiene muchos confirmantes, por lo menos para poder acompañar esta iniciativa, que permita cortar de cuajo esta intención, ¿no? De prender fuego las tierras para no ser de hacer qué. Se lo vamos a preguntar a uno de los autores, coautores de este proyecto, diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, además presidente de APIME Nacional, es contador público, estamos hablando de Eduardo Fernández. Eduardo, te saluda Julián Saúl y Carlos Maquevicius de Revista Mártida. ¿Cómo te va? ¿Cómo le vas, Julián? Un placer. Como siempre, Eduardo, muchas gracias por atendernos. Pero contanos, porque viste que en este país que es federal, que es el menos federal de todos, muchas veces en comunicación, lo que pasa en otras provincias a veces cuesta mucho contarlo. En términos, para que podamos dimensionar qué está pasando con el fuego en Córdoba, pero que se está expandiendo a otras provincias, ¿qué está pasando hoy con este tema? Bueno, decirte primero que la superficie quemaba hasta el día de ayer 168.000 hectáreas para dar la dimensión. Si usted debe acceder y contar con las fotos satelitales, ha desaparecido del 3% del bosque nativo, prácticamente queda solamente un 1%. Esta es la culminación de un proceso, ya que hablabas del proyecto de ley, que encierra toda una concepción con respecto al carácter de la producción y esta idea de que el ambiente era para los sectores denominados verdes, románticos, hippie, todo se le decía, y por el otro lado estaban los que querían producción, riqueza y que querían el desarrollo, ¿no? Por lo tanto, ante cada iniciativa aparecían grupos, sobre todo en Córdoba, tratando de defender bosque nativo, pero también zonas protegidas. Incluso el mismo estado provincial amenazaba con la traza de rutas o algunas obras, que en algunos casos en Córdoba modificó nacientes de arroyos, que es lo principal que es el agua en Córdoba. Esto es el resultado lógico de 20 años de destrucción y es una de las provincias, no, es la provincia que más destruyó bosque nativo, te decía que quedó solamente el 3%, con un efecto llamado sojización en su momento, pero que también a partir de la adhesión a la ley de bosques trajo muchísima discusión y todavía no se ha terminado de decidir con la participación y porque el estado provincial y en general se ponen en esto de que es un obstáculo, una barrera al avance de los desarrollistas urbanos, del cultivo, de la utilización de la tierra, pero que en Córdoba tiene particular gravedad porque los bosques nativos no es solamente los bosques nativos por una cuestión y que está bien que sea así de protección del ambiente porque es lo que le da sostén también al turismo. Yo te quisiera ver ahora cuando vengas a Carlos Paz y veas que tenés bajo la aerosilla o alrededor del lago carbón nomás, porque es así. Además, hablando de lo que el incendio repercute en el agua, ¿no? Una provincia con tanta agua como Córdoba, me imagino, ¿no? No se puede estar pudiendo tomar agua, me imagino, como una de las cosas que trae estos incendios, además. Sí, por supuesto. Mira, hoy hay un artículo en Página 12, que es lo que yo vengo advirtiendo. Bueno, lamentablemente me dicen que soy ya de mal agüero, yo le pedí al gobernador de la provincia que declarara la alerta roja, que luego motivó estas comunicaciones que estuvo medida, pero firme del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de lo pardío, de que tener elementos, tenés camioncitos nuevos, tenés chata, mucho marketing, pero la lucha contra el fuego, pero el medio ambiente es mucho más. El medio ambiente es educación, el medio ambiente es prevención, implicando al productor y a la sociedad en general, más en Córdoba, con la dispersión en sierras chicas, sierras grandes, es un desconocimiento total. Después viene la lucha contra el fuego, y la ley nacional de lucha contra el fuego, que es la que modifica el proyecto de ley de máximo nuestro, digamos, es justamente ampliar los tiempos para que no se utilice el campo, el territorio quemado para otro fin o modificar su estatus, ¿no? Entonces después viene la remediación. Y es lo que decías vos, en Córdoba esto va a significar, lamentablemente, lo que advierte hoy los técnicos, es que va a escurrir el agua. La esponja son los montes. Esto se va a escurrir, seguramente va a arrastrar a los diques, a los reservorios de agua, que es muy poca en Córdoba, Córdoba es la provincia, de agua por habitante, que es más limitada, y la calidad del agua va a ser pésima también. Así que es todo una... Pero bueno, me dicen en términos de agua corriente, ¿no?, en cantidad de agua de lagos. El agua corriente también va... La potabilización del agua, hay que recordarse que la producción de agua, por ejemplo, del lado de los molinos, que es la que viene con menos contaminación, tiene una parte a canal abierto, es decir, que ha sufrido contaminación también por los agrotóxicos. Eduardo, pero para que quede claro, porque la imagen de ir a Villa Carlos Paz, como vos la recién acabas de relatar, y ver todo carbonizado, es muy fuerte, porque aunque no conozca a Villa Carlos Paz, se lo puede imaginar lo que estás contando. ¿Hay números de cuánto, de qué porcentaje de la provincia está prendida a juego? ¿Se puede dimensionar cómo? ¿Me podés arrojar un número? Sí, son 168.000 hectáreas, para que te des cuenta, es base de Punilla, es prácticamente todo es base de Punilla, es toda la zona de Sierra Chica, y se extendió a Sierra Grande en el día de ayer, y se mantiene el viento en Villa de Soto, tras la sierra, departamento Cruz del Eje, Soto y Chilín, es decir que son todo el noroeste y parte del noreste, y también se fue para el sur, para la zona de Alpacorral, también en el sur se vio. Es decir, que todo lo que no sea la zona semipampeana, es decir, ya donde está el cultivo, ahí no se han producido incendios, también es una... Es raro, ¿no? Hay que llamar la atención, bueno, pero es que forman barreras naturales en las zonas arabas, ¿no? Pero es enorme, las fotos satelitales, la verdad dan ganas de llorar, porque está marcado con rojo, y ya hasta negro, se ven los satélites, amplísimas zonas de nuestra provincia. Diputado, buen día, los saluda Carlos Maquivicios. Le quería hacer una consulta, igualmente, porque para los porteños como yo, que a veces nos cuesta dimensionar algunas cuestiones, porque obviamente no las vivimos de manera directa, ¿nos podría contar exactamente, o lo más preciso que pueda, o que sepa, cómo es el mecanismo, cuál es el beneficio, por qué se prende fuego, qué beneficios se le saca a eso, cómo es ese mecanismo en términos de técnicos, digamos, en términos financieros, cómo sería? Mira, hay un problema en general en el país, Córdoba, por cuestiones climáticas de año, y por las características topográficas, y fitogeográficas, se produce cocibio tremendo, y fundamentalmente la provincia, que le decía que le quedó el 3% de bosque nativo, tiene determinado por la ley de bosques, las zonas rojas, amarillas, y verdes. Por lo tanto, las zonas rojas, son las zonas de preservación, de fauna y vegetación autóctona. Dentro de eso, no hay áreas naturales protegidas. Estas áreas, muchas veces, están bordeando, ciudades que están cercanas, este proceso se da sobre todo en la zona de las denominadas sierras chicas, el Gran Córdoba con expansión, las ciudades tienden a expandirse, se han desarrollado loteos, urbanizaciones, que muchas veces invadían o están colindantes con esas zonas rojas. Por lo tanto, han encontrado en la Secretaría de Ambiente, en la aplicación de la ley y en grupos conservacionistas, límite el bosque. Ahora, cuando el bosque se incende y deja de existir, ya no hay bosque que proteger. Entonces, no se está violando la ley. Y ha avanzado. Y cuando uno ve el mapa del desarrollo urbanístico, con barrio cerrado, muy lindo en el entorno, sobre todo, a ver, para que se den cuenta, si el que conozca Córdoba, para el lado de Villa Allende, Salcipué, de toda esta zona de las sierras chicas, que ya sufrió, se acordarán ustedes, una gran inundación hace cuatro o cinco años, cinco años, fruto de que no existe el bosque. Entonces, cuando hay grandes lluvias, avanza descontroladamente. Eso cambia la tipificación. Lo mismo en las zonas rurales, que son codiciadas a veces por producción, sobre todo de soja en Córdoba, cuando se quema, ya no hay violación, no está desmontando el productor, está dando la tierra, ¿qué le va a impedir? Entonces, de hecho, ha sido así. En el caso de uno de los incendios, para que usted, a ver, lo vean, al costado del dique San Rojo, en Santa Cruz del Lago, un emprendimiento urbanístico, que viene hace muchos años en disputa, y la verdad que es una barbaridad, para construir 23 torres, con vistas al lado, es donde se produce el incendio más grande, y estallaron seis focos a la vez, con explosiones, según los vecinos. Eso estaba en disputa entre dos comunes, entre la comuna de Carlos Pais, Santa Cruz del Lago, y no podía avanzar el loteo, porque había un denso bosque nativo, que es una belleza, que es lo que le da la vista, desde el dique, diciendo, para el lado de Tanto. Y bueno, por eso se producen los incendios, la mayoría de las veces, si no, no puede haber tantos focos a la vez, pero este año, estos incendios, rápidamente se expandieron, por mucho material combustible, por sequedad, fundamentalmente, falta de humedad y viento, fue una mezcla explosiva, que ha producido, que hoy Córdoba esté negra, ¿no? Qué situación dramática, ¿no? Algún día, esperemos, si se puede resolver esta situación, poder discutir, cómo se utiliza la tierra en la Argentina, ¿no? Porque también, podríamos hablar de qué calidad de alimentos, estamos generando, pero, no nos vayamos de tema, porque hay muchas cosas para hablar con vos, Eduardo. No, no, pero, vos sabés que, eso que decís, es fundamental, Córdoba, ¿por qué se distingue? ¿Cuáles son las economías regionales de esta zona? El cabrito, cierta producción, pecuaria, pero la apicultura, las mejores mieles de Córdoba, hoy se quedaron sin nada, se quemaron palmenares, se quemaron, a ver, criaderos de pollo, se quemaron los pequeños productores de cunicultura, de conejos, arrasó con todo, ¿de dónde sacás alimento, de dónde sacás flora hoy? Y ver los animales quemados, pumas, todos los, la verdad que el asunto que nos mandan es tremendo, ¿no? Ahora, Eduardo, esta ley que ustedes están proponiendo, me imagino que es de necesidad y urgencia que se aplique lo antes posible, ¿cuándo creen que se va a llevar a la Cámara y si tiene apoyo de una mayoría para que sea votada lo más pronto posible? Porque además, yo tengo entendido que en España se aplicó esto y automáticamente desaparecieron los incendios. Digo, se está demostrado que esto que ustedes están poniendo como un límite de 60 años, o sea, o sea, es como, nada, es poner la pelota, me parece que es algo, es una de las pocas leyes con soberanía que hacía rato no escuchaba, tipo de decir 60 años y no se puede usar la tierra. Digo, automáticamente seguramente los incendios se van a apagar. ¿Cuándo prevés que se pueda aplicar esta ley? Primero la interrupción, es decir, el cambio de zonificación y la imposibilidad de usarla y la remediación contempla la ley dentro del marco de la ley nacional de lucha contra el fuego. Si existían prohibiciones, amplía en los tiempos. en la, en dos, tres preguntas que hiciste. Primero, tiene el apoyo necesario porque lo han firmado presidente de otros bloques, los bloques federales e independientes, que tenemos los votos necesarios para acionarlo. La voluntad de la Comisión de Ambiente. ¿Pero no nos va a acompañar? Y no nos interesa a esta altura que se hagan cargo. Están divididos. Hay sectores del radicalismo que apoyan, que participan en la Comisión de Ambiente y apoyan esto. ¿Por qué lo sabemos? Porque se está tratando en la Comisión cuestiones muy importantes. Vamos a llevar esta ley con el carácter de urgencia, de proyectos de declaración, del que soy autor, pero también estamos tratando la ley de humedales. La ley de humedales que es para, que también implica zonas de coro, como es la zona de la laguna más chiquita, pero fundamentalmente nuestro litoral y algunos sectores del norte, que abarcan zonas de, donde están radicados pueblos originarios, donde está afectado también, fundamentalmente, lo que es toda la zona del gran humedal argentino, que deriva también para la zona del Paraná, de las islas. Ahora, en esa ley vamos a poner, y hay acuerdos también, voy a poner castigos de tipo penal, de penalidad efectiva, es decir, de encarcelamiento. eso tiene carácter federal, porque uno de los problemas que ha luchado, que ha pasado estas leyes, que son buenas, de ambiente, es que las jurisdicciones, por constitución, es de aplicación de las provincias, es decir, la cuestión de ambiente, es facultad de las provincias, y las provincias, en general, han adoptado regímenes de penalización, que está con multas pecuniarias, inhabilitaciones, pero que no ha sido efectiva, por eso, el proyecto de ley que hemos presentado, con Máximo, tiende a desalentar, de cualquier forma, porque es una ley nacional, a la que tenés que adherir, que es, el Plan Nacional de Lucha contra el Fuego. Luego, estamos tratando, y hay que recordar, que hace 15, 20 días atrás, tratamos, el acuerdo, la adhesión al acuerdo de escaso, fundamental, en América Latina, por primera vez, nosotros somos el décimo país, que ya lo hemos aprobado por ley, defiende, la transparencia, en el tratamiento, de los temas ambientales, y la protección, de los luchadores, por la mantención, del medio ambiente, lamentablemente, nuestra Latinoamérica, ha sido violentísimo, la represión, y sobre todo, a través de sicario, usted sabe que, es donde, la zona del mundo, donde más muertos, ha habido, por el tema, de la lucha ambiental, ¿no? O sea, en el Amazonas, zona de la zona, en el país, en el país, en el país, tenemos, tenemos esta protección legal, que cuando viene, el onceavo país, nosotros somos el décimo, lo tenemos que llevar, al rango constitucional, que además, del artículo 41, que protege el medio ambiente, va a tener esta protección, se está dando, todos los factores, para que avancemos, lo legal, pero hay que avanzar, te digo, también, con el otro proyecto, que tiene el apoyo, del Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandi, que es la Ley Nacional, de Educación Ambiental, educación, prevención, participación de la sociedad, transparencia, luego lucha, y también, que no es reforestar, sino restaurar, el medio natural, para que, luego en Córdoba, por ahí, se quema bosque nativo, y nos quieren poner palmeras, o pinos, que no son, lo que corresponden. Se entiende que, se entiende que son un conjunto de leyes, que no es una ley exclusivamente, sino que es un, una cantidad de, no solo leyes, sino iniciativas, y temas, de la educación, hasta, hasta pensar cómo reforestar, esos espacios, pero, plazos tenemos, no, así concretamente. Plazo, nosotros estamos, con un condicionamiento, que es el funcionamiento, de la Cámara de Diputados, nosotros ya tenemos dictamen, de la ley, de aporte solidario, extraordinario, tenemos dictamen, de varias leyes, también, que por ejemplo, la prohibición, de ayuda estatal, a las empresas, que tengan, en las guaridas, fiscales, intereses, o capitales, decir, hay un montón ya, de dictámenes, que tenemos que tratar, pero, el funcionamiento, hay que, acordarlo, y seguramente, comisión, seguramente, esta semana, vamos, a tener, estamos esperando, hoy tenemos comisión, de presupuesto, y haciendo, la que participo, si logramos, esta semana, que va a ser, de dictamen fácil, porque son, pocos artículos, y son modificaciones, a la ley, de la lucha contra el fútbol, donde hay acuerdos, y tenemos mayoría, la próxima, sedición que haya, si hay voluntad política, seguramente, la podemos tratar, no más allá, de 15 días, estaría, aprobado, y iría, al Senado. Estamos con el diputado, Alberto, perdón, Eduardo Fernández, analizando, y le dando, tengo suficiente problema, no me arregle, agregue los, no, por favor, el apellido, te condena, que va a ser, es el gobierno, de los Fernández, ahora, vos hablabas justamente, la verdad, que se nos fue, todo el tiempo, en tratar de hablar, de los incendios, que es un tema, muy importante, pero también, sos parte, de la comisión, que va a tratar, y viene tratando, lo que tiene que ver, con la ley, perdón, el aporte solidario, por única vez, a las principales oportunidades, hay una, quiero arrancar, por un trascendido, quiero que ver, si me lo puedes ratificar, o no, pero, en ámbito financiero, se publicó, que la UIA, le está pidiendo, a Máximo, y a Massa, rebajar el impuesto, a las grandes fortunas, en lo que tiene que ver, con, empresas, de la industria, con este artilugio, de empresas, que tributan, de lo productivo, que sean sacadas, vos tenés información, que esto es así, hay algún límite más, además de este, para que la ley, pueda ejecutar, este aporte, solidario, obligatorio, mira, la ley, de aporte, extraordinario, por única vez, solidario, y que va, que va, eh, dedicada a su recaudación, eh, orientada a su recaudación, a cubrir, costos, que nos ha dejado la pandemia, es decir, que nos da rentas generales, eh, ya tiene dictamen, el dictamen, después de una larga, larguísima, discusiones, informes, con un informe lapidario, de AFIP, que determina la cantidad, de contribuyentes potenciales, no, no, no contempla, de ninguna forma, impuesto a las empresas, el objeto, de, este aporte, son, personas, humanas, de existencia, visible, y las sucesiones, indivisas, es decir, el primer error, es que no va sobre las empresas, va sobre los patrimonios, individuales, que son, va a abarcar, al 0,02% de la población argentina, y al 0,8% de los contribuyentes, que aportan, a bienes, personales, es decir, hay que romper con las falsedades, son 253 contribuyentes, que aportan, casi el 50%, porque tienen, patrimonios superiores, a los 3.000 millones de pesos, de esos, contribuyentes, el 92% de esos patrimonios, están, en moneda extranjera, y fuera del país, cuando no hubo impuestos, en el periodo anterior, cuando se liberalizaron los mercados, no hubo inversiones, la verdad, es que este tipo, de aporte, está siendo discutido, en el resto del mundo, y en algunos dicen, bueno, pero en el estado de Illinois, es sobre las ganancias, sí, claro, pero tienen, una estructura impositiva, mucho más, progresiva, que la Argentina, y acá, el total de, de aportante, no va a ser mayor, a 9.230 y pico, de personas, humanas, un poquito, ¿no? entonces, y, porque esa es la estructura, que ha, ha formado, esta estructura productiva, que, pero, tiene otra razón, eh, esos patrimonios, se han generado, en virtud de, de modelos económicos, que han favorecido, la especulación, entonces, por eso están, porque lo han hecho, en base a la ilusión fiscal, nosotros no calificamos a nadie, no tiene nombre y apellido, tiene una estructura del, lo más, dentro del sistema tributario argentino, es lo más lógico, sano e inobjetable, la verdad, es que, hacer este escándalo, y decir que las empresas del país, se van del país, por esto, es una falsedad, total, primero, no se está enseñando, en todo el mundo, Eduardo, pero le podemos dar, la derecha, a las empresas, de que, sientan, que hay un, habrá posibilidad, que se pueda, dar vuelta, a la matriz, impositiva en la Argentina, recién lo estábamos discutiendo, y además, hay que, muchos de los impuestos, que en la Argentina, se habilitaron, por única vez, o por un plazo determinado, se ampliaron, lo digo esto, para, para molestar un poco, en el debate, y hacerte la última pregunta, ¿alguien está pensando, en realmente, revertir esta situación? porque, digo, recién hablamos, como la clase media, vos sos, aparte, sos dirigente PYME, la verdad que, me hubiera encantado preguntarte, y si podés meter, colar un poco en la respuesta, mejor, pero, como a veces, se carga sobre la clase media, y la clase media, se mimetiza con los ricos, pero tiene nada que ver, ¿no? hay que tener, por lo menos, 30 edificios, 30 departamentos, para ser comprendido, por este impuesto, pero, en términos impositivos, como que, como que, hay una matriz, que unifica, a dos sectores, que deberían, ser separados, incluso en términos progresivos, ¿ustedes están pensando, en alguna propuesta, para cambiar, esta estructura impositiva, a la Argentina, o alguien lo está haciendo? Bueno, yo soy dirigente, o provengo, de la exigencia empresaria, PYME, que históricamente, hemos pedido, por un sistema impositivo, que no castigue, ni al trabajo, ni la producción, y que tenga, un carácter progresivo, la progresividad, será, a través de las escalas, pero, fundamentalmente, del objeto del impuesto, es decir, que, vos empecéis a agravar, el gobierno anterior, lo primero que hizo, es aliviar, la carga impositiva, a bienes personales, sacar, retenciones, a la minería, a la producción agropecuaria, entonces, el sistema impositivo argentino, es altamente regresivo, ¿qué significa regresivo? Usted, lo relató, un montón de veces, usted, si tiene, impuestos al consumo, es decir, que recaen sobre el consumo, sobre los precios, o sobre el salario, no tiene escapatoria, es fácil de recaudar, pero, proporcionalmente, de tus ingresos, pagas mucho más, que, un gran empresario, o una persona rica, en la Argentina, objetivamente, porque no puede consumir tanto, y porque incluso, se bajaron los impuestos, que estaban referidos, a los consumos lujosos, es decir, los primeros que hicieron, le sacaron impuesto, al whisky importado, al champán, al auto importado, entonces, hay una gran deformación, entonces, el envío del presupuesto nacional, yo, soy miembro de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, es decir, es que estoy bailando con la mafea, ¿no? Estoy, la Comisión vive, presupuesto y hacienda, y ambientes, te puedo decir que, en el envío, en el mensaje, que han dado, tanto el ministro, Martín Guzmán, como el presidente, está una reforma, del sistema tributario, que no ingresó, junto con el presupuesto, pero que va a ser tratado, en su momento, dentro de eso, está la progresividad, de un sistema, que es altamente regresivo, y que como decías vos, tuvo, en su momento, la excusa, de la aplicación de impuestos, en conseguir, el equilibrio fiscal, nosotros estamos hablando, en un presupuesto, y una perspectiva, de manejo del Estado, de gastos para el Estado, que tengan, que hagan el cumplimiento, de su misión esencial, que no prevean, el ajuste, para que menos tienen, pero que, también modifiquen, el origen, de la recaudación estatal, primera mentira, no somos el país, con más presión, tributaria, porque todo el mundo, lo compra, entonces, estamos en el país, que mayor presión tributaria, primero, no es cierto, no es cierto, que vayan, a los datos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OEMC, todos ratifican, que Argentina, no es el país, con más presión tributaria, pero lo peor, es la estructura tributaria, es decir, tenés un peso tributario, sobre el Producto Bruto Interno, que es significativo, pero lo pagan, como dijiste vos recién, quien es la clase media, y los sectores que consumen, y no los otros sectores, entonces, es un tema a tratar, igual que la coparticipación, de esos impuestos, que está puesta en la agenda, y que hay que abordarlo, para poder cumplir, con los objetivos, de que tengamos, un Estado activo, que los impuestos, no sean para subsidiar, la riqueza de los otros, porque no se quejan mucho, cuando el Estado, es utilizado, para garantizar, las utilidades, cuando iban y cobraban, las LEVAC, o los otros tipos de letras, porque los impuestos, fueron para ahí, o para pagar deuda externa, entonces, también hay que analizar eso. No, no hay problema con ese Estado, ese Estado no es complejo. Así es. Eduardo, un placer, muchas gracias por estos minutos, mucha suerte, y esperemos que se pueda, resolver lo que está pasando, en nuestra provincia, Córdoba, hermosa provincia, que ojalá el carbón, no se extienda más, y que se pueda resolver, seguramente esta ley, que en poco tiempo, imagino, todo el Parlamento, tiene que poder, poder bloquear, para que, para que haya haber incendios, y al mismo tiempo, imagino ya el fuego, ya es un tema a resolver, así que vamos a estar muy pendientes, y atentos, no solo eso, sino también, de que si se empieza a discutir, una reforma tributaria, seguramente, la mano de Eduardo Fernández, va a estar ahí, un abrazo enorme, Eduardo. Un abrazo, que tengan buenos días. Era Eduardo Fernández, diputado nacional, por la provincia de Córdoba, pasó aquí, por revista Amar. 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 Amar.